Lectura del Santo Evangelio, Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37 En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte, «¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé que tú eres el Santo de Dios!» Pero Jesús le contestó, «¡Cállate y sal de ese hombre!» Entonces el demonio tiró al hombre por la tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, «¿Qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen?» Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestra reflexión del Evangelio. Hoy, martes 3 de septiembre de 2024, un nuevo día y un nuevo mes que comenzamos con la gracia de Dios. Al iniciar este mes lleno de oportunidades y desafíos, quiero desearles a todos un tiempo de bendiciones, esperanza y crecimiento espiritual. Es un privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio de reflexión, donde nos unimos para meditar sobre la Palabra de Dios y dejar que ilumine nuestro camino. Gracias de corazón por acompañarnos y por abrir sus corazones a la enseñanza de Jesús. El Evangelio de hoy, tomado de Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37, nos presenta a Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm y mostrando su autoridad de una manera impactante y liberadora. Este pasaje, aunque breve, está cargado de significado y nos ofrece una profunda lección sobre quién es Jesús y lo que su presencia significa para nuestras vidas. En este día, nos adentramos en las Escrituras con la esperanza de que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones para comprender y aplicar el mensaje de este Evangelio en nuestras vidas cotidianas. El pasaje nos relata cómo Jesús, en el día de reposo, entra en la sinagoga de Cafarnaúm, una ciudad situada junto al mar de Galilea. Como solía hacerlo, Jesús se dispone a enseñar a la gente. Desde el principio, aquellos que lo escuchan quedan asombrados porque su palabra tenía autoridad. Aquí la palabra autoridad no se refiere únicamente al hecho de que Jesús enseñaba con convicción y claridad, sino que hay un peso espiritual detrás de sus palabras. Una autoridad que no proviene de los hombres, sino directamente de Dios. A diferencia de los maestros de la ley, que se apoyaban en tradiciones y enseñanzas recibidas, Jesús hablaba desde una experiencia directa con el Padre. Y esto se refleja en cada palabra que pronunciaba. Mientras Jesús está enseñando, ocurre algo inesperado que capta la atención de todos los presentes. Un hombre que se encontraba en la sinagoga, poseído por un espíritu impuro, comienza a gritar. La enseñanza de Jesús es interrumpida por este grito desesperado. ¡Déjanos! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé quién eres! ¡El Santo de Dios! La reacción del demonio es inmediata y violenta ante la presencia de Jesús. Es como si el mal no pudiera soportar estar frente a la santidad y la pureza de Jesús. El espíritu impuro reconoce quién es Jesús, no como un simple hombre, sino como el Santo de Dios, aquel que tiene el poder y la autoridad para destruirlo. En este momento, Jesús muestra su autoridad de una manera poderosa y directa. Sin vacilar, reprende al espíritu impuro y le ordena que salga de ese hombre. Y así ocurre. El demonio, después de lanzar al hombre al suelo en un último acto de resistencia, lo deja sin hacerle daño. El poder de la palabra de Jesús es tal que ni siquiera un espíritu maligno puede resistirlo. Todos los que presencian este evento quedan atónitos, asombrados por la autoridad con la que Jesús actúa y la fama de Jesús comienza a extenderse por toda la región. Este pasaje del Evangelio nos invita a reflexionar sobre varios aspectos clave de nuestra fe y nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos revela la autoridad de Jesús sobre todo mal. Vivimos en un mundo donde a menudo podemos sentirnos abrumados por la oscuridad, la desesperanza o el pecado. A veces, las circunstancias de la vida nos llevan a pensar que el mal tiene la última palabra. Sin embargo, este Evangelio nos recuerda que Jesús tiene poder sobre todo mal. Él es la luz que disipa las tinieblas y nada puede resistir su autoridad. Esta es una verdad fundamental que debemos tener siempre presente, especialmente en los momentos de dificultad y tentación. Imaginemos por un momento las luchas y tentaciones que enfrentamos en nuestra vida diaria. Tal vez sea un hábito que nos cuesta trabajo dejar. Un miedo que nos paraliza o una culpa que llevamos desde hace mucho tiempo. A menudo podemos sentir que estas fuerzas negativas son demasiado poderosas para superarlas por nuestra cuenta. Pero este pasaje nos ofrece una esperanza inmensa. Jesús está con nosotros y su poder es mayor que cualquier mal que podamos enfrentar. El hombre poseído en la sinagoga representa de alguna manera a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas. Todos enfrentamos luchas internas. Todos tenemos momentos en que nos sentimos atrapados por algo que no podemos controlar. Puede ser una adicción, un resentimiento, una herida del pasado o un pecado recurrente. Pero así como Jesús liberó a ese hombre de su posesión, Él también quiere liberarnos a nosotros. Jesús nos invita a llevar nuestras luchas y cargas a Él, a confiar en su poder y a permitirle que nos sane y nos libere. No importa cuán grande sea la oscuridad que enfrentamos, la luz de Cristo es siempre más fuerte. El Evangelio de hoy también nos enseña sobre la naturaleza del mal y cómo debemos enfrentarlo. El demonio, en este pasaje, no puede resistir la presencia de Jesús. Se ve obligado a revelar su identidad y a someterse a su autoridad. Esto nos muestra que el mal, aunque poderoso, no es invencible. Cuando enfrentamos nuestras propias luchas, debemos recordar que no estamos luchando solos. Jesús está con nosotros y su presencia en nuestra vida es suficiente para vencer cualquier mal. Esto nos invita a no tener miedo, a no dejar que el mal nos paralice o nos desespere. sino a confiar en que Jesús está con nosotros y que su poder es más grande que cualquier adversidad. Este pasaje también subraya la importancia de reconocer a Jesús como el santo de Dios. El demonio, a pesar de su maldad, sabía quién era Jesús y temía su poder. Nosotros, como creyentes, estamos llamados a reconocer a Jesús no solo como un gran maestro o un profeta, sino como el Hijo de Dios, el Salvador, el único que tiene poder para salvarnos y liberarnos del mal. Reconocer a Jesús en nuestras vidas significa más que simplemente creer en Él. Significa confiar en su poder, seguir su enseñanza y permitir que Él sea el Señor de nuestras vidas. Es un llamado a la fe, pero también a la acción, a vivir de acuerdo con lo que creemos y a permitir que la presencia de Jesús transforme cada aspecto de nuestra vida. En el video que acompaña esta reflexión, hemos creado una ilustración que capta este momento de poder y liberación. La imagen muestra a Jesús con su autoridad y serenidad frente al hombre poseído, que se encuentra arrodillado, con cabeza inclinada hacia el suelo en señal de sumisión y desesperación. Detrás de Jesús, vemos a las personas que observan con atención, asombradas por lo que están presenciando. A medida que el dibujo va tomando forma, destacamos los elementos visuales importantes, como la luz que emana de Jesús simbolizando su poder divino y la expresión de asombro en los rostros de los espectadores. Esta imagen nos invita a contemplar la escena y a meditar sobre la fuerza y la autoridad de Jesús, quien no solo enseña con palabras, sino que actúa con poder para liberar y sanar. La creación de esta ilustración es un proceso que refleja, como también los otros. Al meditar en el Evangelio, vamos comprendiendo y asimilando las enseñanzas de Jesús. Al igual que el dibujo se va construyendo paso a paso, nuestra comprensión y fe también crecen con el tiempo, mientras nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Cada línea y cada detalle en el dibujo tiene un propósito, al igual que cada momento en nuestra vida tiene un sentido en el plan de Dios. Es un recordatorio visual de que, aunque a veces no comprendamos todo de inmediato, si seguimos confiando en Jesús y caminando con Él, nuestras vidas se llenarán de su luz y verdad. Una frase que podríamos compartir en los comentarios para afirmar nuestra fe y nuestra confianza en el poder de Jesús es Al escribir esta frase, nos unimos como comunidad en un acto de fe, declarando que confiamos en la autoridad de Jesús y que estamos dispuestos a seguirlo, sabiendo que Él tiene el poder para transformar nuestras vidas. Es una declaración de confianza y esperanza, un compromiso de seguir a Jesús y de permitirle que sea el guía en nuestra vida. Este nuevo mes de septiembre que comenzamos es una oportunidad para renovar nuestra fe, para dejar atrás lo que nos ata y para avanzar con confianza en el camino que Jesús nos ha trazado. Que este mes sea un tiempo de liberación, de sanación y de renovación espiritual. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de reconocer su autoridad en nuestras vidas, de confiar en su poder y de seguirlo con un corazón libre y dispuesto. No importa cuáles sean los desafíos que enfrentemos, sabemos que con Jesús a nuestro lado podemos superarlos. El Evangelio de hoy nos recuerda que la presencia de Jesús en nuestra vida es transformadora. No estamos solos en nuestras luchas. Jesús está con nosotros y su poder es suficiente para liberarnos de cualquier cosa que nos esclavice. Al comenzar este mes, pidamos la gracia de confiar en Él, de llevar nuestras cargas a sus pies y de permitirle que nos transforme con su amor y su poder. Recordamos que la fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar en su plan y permitir que su presencia nos guíe y nos fortalezca en cada paso del camino. Antes de concluir, quiero agradecerles nuevamente por estar aquí, por su deseo de profundizar en la palabra de Dios y por ser parte de esta comunidad de fe de El Santo Rosario de hoy. Es un honor y una bendición compartir este espacio con ustedes, donde juntos, como hermanos y hermanas en Cristo, buscamos crecer en nuestra fe y en nuestro amor por Dios. Que el Señor los bendiga abundantemente en este nuevo mes y que les dé la fuerza para enfrentar cualquier desafío con confianza en su poder y que siempre encuentren en Jesús la paz y la esperanza que necesitan. Al cerrar esta reflexión, los invito a tomarse un momento de silencio. Un momento de oración para pedirle al Señor que nos dé la gracia de vivir este mes con fe y confianza. Que podamos reconocer su presencia en cada momento, confiar en su poder y permitir que su amor nos guíe y nos transforme. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Que tengan un bendecido día y un mes lleno de la gracia y la paz de Dios. Llevemos con nosotros la enseñanza de este Evangelio, sabiendo que Jesús tiene el poder para liberarnos y que con Él a nuestro lado no hay nada que temer. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Gracias. 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 Gracias.